Claro que puedes tú copiarle esta imagen, que se ve igual, pero por adentro, por abajo, ya no es lo mismo. Entonces aquí, claro que no es un sistema propio de Bloom, hay algunas otras empresas que lo tienen, pero podemos hacer esto sin tornillo, y aquí adentro de esto, es donde están todas estas piecitas pequeñas, que son los que hacen el cierre suave. Este cierre suave, que tú le dejas, y él va a ser. Y estos taquetitos, es lo que te decía, se me hace formidable, porque yo he visto que uno de los principales problemas es que luego ya se dañó aquí esta parte, y ya no agarra la bisagra. ¿Quieres prueba? Baja la tapa, y ahí queda. Otra de las cosas padres es su acoplamiento a la base, porque en este caso no necesitas aflojar un tornillito y que se te venga la puerta y así, entonces, perdón, Walter, lo que haces es nada más levantar esta parte de acá atrás y sale. Ajá, para meter igual, es bien sencillo, metes el pernito y después nada más apachurras. Y entonces esto ya tampoco sale. Bota de abajo, la gente le mete, le hace así y mete el raso, y entonces lo rompe. Lo rompe porque la pieza del gancho también es metal, es plástico. Sí. Y ya, esto está bonito. Y este pues medio sale, ¿no? Esto está muy lindo. Pero si está mejor, si está mejor esto, tienes tu bote orgánico, tu bote papel y todo esto. Y además tienes, este, tienes aquí a la mano, no hasta abajo, lo que más ocupas, que es el jabón, las fibras, los guantes. O sea, que abres, jala, 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 jala. Y ese gira, ¿no? Sí. Y mira qué padre porque puedes guardar un montón de cosas. Y alrededor ves mucho espacio por ahí, como aire, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y al lado tienes abajo una puertita, muy buena también, déjala, así, ¿verdad? Ahí para las tablas de picar y algunas cosas. Y arriba los cuchillos, ¿sí? Sí, cualquiera diría, ay, qué padre está esto. Es bueno, sí. Ya, se ve bien padre, joder, mira, qué bonita. Pero ahí son dos niveles para guardar. Y si miramos de este lado, ahora aquí abrimos de abajo para peirlo. Si quieres empezar de abajo, jala uno de un lado. Ahora el que sigue. Uno más. Y aquí sí que hay otro. Sí. Y además guardo un montón de cosas. Sí. Y claro, aprovecho esta esquina que normalmente es como medio lata. Y después si quiero los tablas de picar. Y arriba las especias, súper bien. Sí. Sí, el cajón es mejor y no, y, o sea, el cajón es lo de, pero no por moda, sino por practicidad. Lo que sale hacia aquí, pues te permite el acceso. Sí. Entonces decimos que todo abajo de la cubierta debería ser cajón. Ajá. Y no estamos siempre obligando a la gente a usar Bloom. O hay otras marcas y mientras funcione el cajón está bien. Porque además luego, por flojera, dejan aquí cosas y ya no ves que hay hasta atrás. Y aquí sacas a ti. Ahora sí lo ves. Ajá. Muchas veces dicen, bueno, en el mismo espacio dentro de donde voy a colocar un mueble, ¿cómo puedo ocupar o aprovechar más el espacio? Generalmente, en este caso, muchos fabricantes lo que hacen es ponen unas guías de 50, que es como en esta, ¿no? Ajá, que sería este caso. Y ya se abre aquí y vuelve. Y digamos que eso todo sería almacenaje, ¿no? Esas pelotitas grises. Y dices, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo dentro del mismo mueble aprovecharlo aún más? Yo voy a abrir de este lado. Pues como haciendo una profundidad de cajón aún mayor. Si tienes aquí 50 centímetros, tal vez hacerlo no de 50, sino de 65. Porque muchas veces tienes esta profundidad de mueble que puede ser 60. Y aquí si tú lo cierras, llegaría como por aquí. Si puedes llegar con 5 centímetros más. Entonces, con eso, estás ganando 30% más de espacio, que son todas estas pelotitas naranjas de aquí. Sí. Entonces, ya empiezas a ver un punto bueno. Ajá. ¿Cómo? Haciendo cajones más profundos. ¿Sale? La otra de las cosas es, muchas veces, lo que comentaba Bruno allá abajo, ¿cómo puedes ganar más espacio a lo ancho? Bueno, generalmente esos dos módulos pequeños, como los de 60 que decíamos, ¿no? Pones tus dos cajones. Ajá. Pero muchas veces, uno, es más costoso porque es más cerraje y pierdes este espacio. Decimos nosotros que es mejor si haces cajones más anchos, que sabes que puedes llegar hasta 1.20. Sí. Aprovechar este espacio que estaba muerto aquí, te ahorras un cajón completo. Y haces una capacidad de ahora a 15% más de espacio. Y entonces, en vez de hacer, tal vez, dos o 60, eso es un... Más trabajo, más dinero, más tiempo. Así es. Y menor espacio. Así es. Yo puedo tener un mueble bueno. Ajá. Que digamos que es lo típico, un cajón y una puerta y otra puerta en la parte de arriba. Podemos tener algo mejor, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo puede ser mejor. Ajá. Y lo que decimos nosotros que es lo óptimo. O sea, un mueble, digamos. Es bueno. Bueno. Mejor. Mejor y óptimo. Y lo más mejor. Lo más mejor. Y así es como lo llamamos. Bueno, mejor y óptimo. Y aquí vas a entender el por qué cajones y no puertas en la parte de abajo. Aquí no sé qué hay. No sé qué hay. O sea, digo, medio veo, pero no sé qué. Ahora, te pido un favor, Walter. Me ayudas a agarrar... Por ahí hay un topper atrás de los que tienen tapas, ahí en la esquina. ¿Me ayudas, por favor? Sí, sí, sí. Y entonces tienes que pedirle perdón al mueble. Ah, ese no era, era el otro que estaba calado. Sí, sí, sí. Entonces andas ahí. Tiene ahí, no tiene cierre suave, que eso es otra de las cosas. O sea, tú vas y lo alientas. Pues dices, bueno, ¿no? Lo típico, ¿no? Un cajón, puerta abajo, un cajóncito arriba. Para guardar, ¿qué? Pues, bueno, hay medio ponerle una organización de la que encontramos. Y aquí no está lleno. Aquí no. Pero generalmente está bien lleno. Sí. Si lo avientas, por favor. Entonces, ¿qué decimos que es mejor? ¿Mejor? ¿Me ayudas a abrir aquí, por favor? Tal vez es más cómodo para... Ya no tienes que agacharte o agarrar el tope de acá atrás. Ajá. Y si lo avientas, ¿por qué? Ya tienes la comodidad de un cierre suave. Eso ya es un plus enorme. Ajá. ¿Me ayudas a abrir aquí, por favor? Tal vez tienes una organización un poco más decente. Igual te me ayudas a tomar todas estas de aquí. Pues, más o menos sencillo. Se siente bien. Sí, sí, sí. Lo avientas y pues tienes cierre suave. Ahora, uno, dos, tres, cuatro lugares de almacenaje. Aquí tengo dos entrepaños, pero generalmente nada más ponen uno. Sí. Y entonces tienes uno, dos, tres. Sí. ¿Y el otro? Igual, las cacerolas yo tengo más organizadas. ¿Qué decimos que es lo óptimo entonces? ¿Me ayudas a presionar con tu pie aquí? No te agaches. Para empezar eso, ¿no? Ya no te agaches, ¿no? Ajá. Dos. Por fin los toppers están organizados. Sí. Con tu pie ambiental. ¿Me ayudas a presionar con lo que tú quieras? Con la nacho. Sí. Ahí está. Ahora un cajón más alto. Ajá. Ya sé que no se va a volar la tapa de vidrio. Ajá, así es. Y tienes la tapa en la cacerola con su tapa. Ajá. Igual no es un ejemplo tan real porque son poquitas cosas, pero digamos que la esencia es ese. Ajá. 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 Ahora yo quiero esto. No tengo que bajarlo, sino nada más presiones. Muchos nos preguntan, yo sé que son pocos los casos, ¿qué pasa si yo meto en este de doble puerta y meto las manos aquí? ¿Cuál es tu primera reacción cuando te vas a machucar? Ojalas, ¿no? Entonces le vas, haces esto, ¿no? Entonces la bisagra se abre para que ya no te machuques. O sea, en el remoto caso que hagas eso. ¿En el remoto caso? Aún así, no te machucas. Lo único que haces es para volverlo a sus lugares. Presionas, no se desajusta. No tienes que llamar al carpintero. No, nada, nada más es presionar y esto vuelve a funcionar. Y no se desajusta, es lo padre. Entonces, ¿me ayudas a jalar por parte? En teoría, ¿no? Se debería de... Pero digamos que el exceso es más fácil ahí. Sí. Es si yo llego con esta solución. Bueno, pero que esa yo nunca... Entonces, si llego y me meto hasta allá atrás, es un chulo. Sí. Y aparte, no se resuelve. Y aparte, no se resuelve. Y aparte, no se resuelve. No se resuelve. Y aparte, ¿él? No se resuelve. Gracias por ver el video.